Miguel Ángel Cavallini, gran conocedor de la música ciudadana, Jesús Amaya, gran conocedor de la música, un excelente guitarrista y querido amigo de la casa. ¿Cómo estás Jesús? ¿Todo bien? ¿Cómo andas Abelito? ¿Todo bien? Conociendo las instalaciones. Bueno, sí. Don Miguel Ángel Cavallini, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Un gusto tenerlo en el radio. Bien, muy contento de estar acá. Siempre me gustó venir a Radio Río Cuarto. Yo, nunca me puedo olvidar del querido Alfredo, o Freddy Dilena. Sí, señor. Con el cual hemos compartido muchísimas cosas, hasta viajes a la falda y esas cosas. Pero, de todas maneras, me es bastante familiar este ambiente. Ah, bueno, mejor, mejor. Qué lindo que es recordar épocas hermosas de la radio. Yo, nosotros, en mi caso, he trabajado mucho tiempo con Freddy, o cuando yo terminaba mi turno, él empezaba. Entonces, siempre hemos tenido una relación muy estrecha, muy linda. Jesús. Sí. Con Miguel Ángel, él es un, como decíamos recién, un gran conocedor sobre el tango. Y se lo puede escuchar, se lo puede ver con anécdotas muy ricas sobre la música ciudadana. Exacto. Mediante los videos que ustedes editan semanalmente. Hasta el momento hay 90. ¿90 videos? 90 videos. Qué barbos. Habíamos arrancado, más o menos fue el verano pasado, maestro, ¿no? Que empezamos. Yo no sé de qué hablar. No, pero ahora se vienen los lindos, porque ahora ya estamos, o sea, desde los orígenes del tango. Creo que todo, ¿no? El origen del tango. Y los orígenes del tango, me voy a meter un poquito en esto, los orígenes del tango son siempre discutibles, pero de todas maneras yo elegí una línea y a esa me dirijo siempre en ese sentido, porque hay un montón de versiones, que el tango no se va acá, que el tango no se va. Entonces yo tengo una versión de un gran maestro, casualmente el día 3 de diciembre se hizo un año de su fallecimiento, del cual me enteré más tarde. Pero no importa. Yo creo en esa línea porque era un hombre muy estudioso y es una forma de él analizar cómo es el origen del tango mundialmente. Pero también es discutible, ¿no? Porque están los que lo asocian con la vanera y otro montón de cosas. Claro. ¿Y cuál es esa línea? Bueno, la línea es de Roberto Selles, un maestro que fue profesor mío. Yo hice algunos cursitos en Buenos Aires en lo que se llamaba la Universidad del Tango. Ajá. Que después cambió de nombre porque dependía de una municipalidad y poco. Pero de todas maneras, Roberto Selles es un tipo que llegó hasta los confines. Y él dice que el tango nace a raíz de la esclavitud en las islas que actualmente son las de Haití. Ajá. Y que ahí se bailaban al estilo francés, porque Haití era una colonia francesa. Se bailaba una danza que era casi de las pocas que había donde estaba la pareja, el hombre y la mujer frente a frente. La contradanza se llamaba. Que era una canción de un acá. Un baile de origen francés. Entonces, a raíz de eso, eso gustó porque el ritmo es algo muy parecido a lo que es ahora el tango. Saludando todas las distancias. Bueno, a raíz de eso, dicen que cuando vino la Revolución Francesa, tuvieron que disparar todo de la isla, sobre todo los terratenientes que eran los... Claro. Y entonces dice que hubo gente que se refugió en Cuba con sus esclavos, porque el esclavo se había acostumbrado a depender... Claro, del amo. Del amo. No sabía... No tenía vida propia. Claro, no sabía cómo vivir de él. Entonces, siempre seguía refugiado en el amo. Y muchos fueron a Cuba con el amo y esas cosas, a raíz de que pasó esta... Y bueno, después dice que de Cuba, a raíz de una relación comercial con España, Cuba y España, a raíz más sobre todo del puerto de Cádiz con Cuba, una relación comercial muy intensa de aquel tiempo, el tango llega a España. Y en España hay un montón de tangos. Entonces, está el tango gaditano, el tango de otras regiones de España. Y, de acuerdo a lo que dice Sey, siempre... Claro, sí, sí, sí. Siempre, de acuerdo, aterriza en el Río de la Plata, en el año 1860 y pico, más o menos, en una obra teatral que los españoles vienen, que se llama Ensalada Criolla, donde dicen que el primer tango... Esto es una versión que puede ser importante, pero dice que el primer tango que se tocó, originario del Río de la Plata, se llamó Toma Mate. Y ese tango tiene una letra un poco... Es como una rorró, dice Toma Mate, Toma Mate, que en el Río de la Plata no se estila el chocolate. Y ese es, aparentemente, ese primer tango con raíz en el Río de la Plata. Bueno, y después viene lo demás, entonces ya esto se haría un poquito largo, pero es así un poco resumido. Qué buena versión, ¿no? Porque sacaría las otras que hasta el momento llegan, hasta el momento por ahí se hablan en las escuelas, o las que hemos podido ir leyendo durante todos estos años. Esa versión, esa hipótesis, cambiaría totalmente el rumbo de las cosas. Generalmente ahora, no porque aparte mi memoria no es tan buena, pero él además lo va apoyando todo lo que va diciendo, lo va apoyando en versiones de algunos autores de aquel tiempo, de muchos años atrás, Palazuelos, no sé de qué otra gente más. Él lo va apoyando todo eso. Entonces, como lo que él decía, a nosotros los que íbamos a las clases, él se nos antojaba como que podía ser cierto. Entonces, bueno, yo lo adopté. Porque además, hasta las otras versiones que hay por ahí no tienen un asidero tan importante. No, pero está genial. La verdad que nos descoloco, ¿eh? Sí, ¿viste? De Haití, ir a España, decir, bueno, pero entonces... Que tiene un origen negro, todo el mundo dice que tiene un origen negro. Sí, sí, claro. Pero por ahí que se había gestado acá en la Plata. Porque el tambo se escribe con una eña, que tiene un origen negro. Claro, igual que tambo, en realidad que decían también que era tambo la palabra. Que tambo, de todo lo que era negro, todo lo que vos asociabas a lo afro o a lo negro era el tambo. El tambo era el quilombo, era toda la movida que hacían los negros. De ahí vienen los tamboriles, todo eso, lo de Uruguay, ¿viste? Que se sigue utilizando. Pero como que es esa cuestión. Y cuando vos analizás el flamenco también, que es la música española, los cantes de ida y vuelta que le dicen, por ejemplo, la guajira. La guajira, vos ves que la guajira está en Cuba. Origen de la milonga. Claro, y tenés la guajira, que es la guajira que nada que ver, la guajira española, como tenés el tango y el tanguillo, que son palos flamencos también, que no tienen nada que ver con el tango nuestro, pero que tienen que ver con ese mismo origen, no de la milonga. Y no hay nada difícil que sea así, porque yo veo que, por ejemplo, la contradanza, que es una música francesa, muy vieja, de todas maneras, tiene un ritmo la contradanza. Y el tango nace con un poco de ritmo. Después, el cambio del 2x4, como hablamos siempre, al 4x4, con Jesús, todo eso se produce después, pero mientras tanto, empieza con una melodía que puede estar asociada a la contradanza. Y a la banera misma también. La banera aparentemente es una cosa posterior al nacimiento del tango. Ahora vos escuchás la banera de Verdi, viste, de la ópera de Carmen, y es un tango eso. Si vos no le decís a alguien, esa es la banera de Carmen, de Bicet, perdón, no de Verdi, Carmen, la ópera, viste, la que siempre usaban acá, ustedes que usan las cortinas de las elecciones, viste, la pan, 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 es un tango, él pasa como tango tranquilamente. Carmen de Bicet. Claro. Qué lindo, ¿no?, ir conociendo otras hipótesis. Y así nos juntamos con el maestro, sábado, sábado por medio, claro, empezamos con un... ¿Ello se publica también en...? En YouTube están saliendo y salen los domingos. Al principio, los primeros estamos con la origen, después nos fuimos ya. Claro. Ya se fueron por las ramas, y hay muchas cosas para contar sobre el tango, Autores, biografías, estamos haciendo las biografías completas, del que se te ocurra, lo encontramos, y ahora empezamos con la línea esta que está buenísima, de los 10 videos, los 10 tangos de, por ejemplo. Ajá, sí. 10 tangos que hablan del alcohol, 10 tangos que hablan de los caballos, hicimos... ¿Del tabaco? Del tabaco tenemos que hacer ahora justo. ¿Estás preparado el del tabaco? Claro, porque el tabaco está muy unido al tango, porque hay un tango que dice cigarrillo y mate, mate y cigarrillo. Claro. Fumando espero. Bueno, Fumando espero no es un tango, es una canción española. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ve, ve, mira, ve cómo nos vamos enterando. Arribó a la Argentina, es de Viladolat y Mazanas, son dos autores españoles, no tienen nada. Y acá lo achubraron, lo hizo un tango. Acá lo hizo, el primero que lo hace, creo que es Héctor Varela, con la orquesta de él, a mí es un tango que no me gusta, además me parece que es un poco lo que lo impulsó a fumar tanto tiempo a Jesús, es un placer genial, es un poco... Claro, es apología ahora. Y ahora sí, pero durante cuántas décadas el cigarrillo se fue moviendo en la parte del mar, que tiene poesía, ¿no? Perdón. Daba ese placer. Como dice Dicepolo, en el Cafetín de Buenos Aires, el cigarrillo, la fe en mis sueños. Es claro. El cigarrillo es una de las cosas que el chico, al poco tiempo, es lo que quiere. A lo que quería llegar él, ¿no? El de niño. ¿Qué vamos a escuchar ahora, don Miguel? ¿Qué trajo? Traje... Bueno, nosotros tenemos el sábado, tenemos un baile. Claro, de eso venimos a hablar también. Este sábado, ahora este sábado. Yo no sé, si viene al caso a explicar que nosotros tenemos una asociación que se llama Asociación Civil Río Cuarto Tango Club, tiene personalidad jurídica. Ah, qué bueno. Los que trabajamos somos siempre pocos, como en todos lados. Pero, de todas maneras, esta asociación, con el problema de que no hay cobradores casi en ninguna entidad, sí. Entonces, empezamos a buscar la forma de traer fondos. Bueno, yo no sé si vamos a traer fondos o a poner fondos en esta oportunidad porque hemos contratado una orquesta que es de Villa María y de Ucacha con algún integrante de acá. Bien. Se llama simplemente tango. Así se llama la orquesta. Suena lindo, es una orquesta al estilo de Angeli, que es un ritmo muchas veces criticado, pero es un ritmo alegre para el tango. Entonces, esta orquesta la hemos traído en dos oportunidades hace bastante tiempo. Y ahora hemos llegado a un acuerdo, son músicos que más que la parte económica buscan el hecho de expresarse. Está bien. Entonces, lo vamos a tener este sábado, acá en la vecinal de Mójica, con la cantidad de gente que baile sobre todo, porque hay mucha gente, muchos chicos que bailan de tango. Sí, yo los veo en la plaza los sábados. Claro. Gente joven. Mira qué lindo. Contamos con esa gente, contamos para que vengan al baile del sábado. Y esa orquesta, es una orquesta alegre, no es Pugliese, no es Disarly, no es Darienzo. Es decir, es un ritmo distinto, pero que tuvo mucha popularidad en la década del 40. Lo vamos a escuchar ahora y después nos sigue contando. Lo vamos a escuchar. Almagro es el primero que elegiste, Jesús, no sé con... Almagro, ¿no? Elegimos. Almagro es el primero que elegimos, Juancito. Bueno, vamos a escuchar simplemente tango, así se llama la orquesta. Así se llama la orquesta. De Villa María. Bueno, lo escuchamos. Como recuerdo, barrio querido, aquellos tiempos de mi niñez, Eres el sitio donde he nacido y eres la cuna de mi honradez. Barrio del alma fue por tu calle donde he gozado mi juventud. Noches de amor viví, con tierno afán soñé y entre tus flores también lloré. Qué triste es recordar, me duele el corazón, Almagro mío que enfermo estoy, Almagro, Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mis sueños. Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesías, mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría, como un rayo de sol. El tiempo ingrato dobló mi espalda, y a mi sonrisa le dio frialdad, ya soy un viejo, soy una carga, con muchas dudas y soledad. Almagro mío, todo ha pasado, quedan cenizas de lo que fue. Amante espiritual, de tu querer sin fin, donde he nacido, he de morir. Almagro dulce hogar, te dejo el corazón, como un recuerdo de mi pasión. Almagro gloria de los guapos, lugar de idilios y poesías, mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría, como un rayo de sol. Almagro con la orquesta, simplemente tango, esta orquesta de Villa María, que va a visitar la ciudad de Río Cuarto, este sábado, en la vecinal Mójica. Vecinal Mójica está por calle Moreno. Moreno 1372. Es una linda vecinal, como me decía don Miguel, que tiene un lindo piso, especial para los bailarines, o no? Exacto, sí. Casualmente, cada vez que hace baile, esta gente, Gabriela Rosa, qué sé yo, que traen orquestas, y bailarines, campeones, generalmente, los llevan ahí. Ah, qué bueno, qué buen dato ese. Sí, es una orquesta. Esta orquesta, ¿con cuántos cantantes cuenta? Dos. Porque recién, escuchábamos a uno. Uno, dos cantantes, no me acuerdo los nombres. Muy buenos cantantes, que tiene, son, ya lo he escuchado, ahora no me acuerdo los nombres. ¿Y qué historia tiene esta orquesta, don Miguel? Y esta es una historia de... Son músicos así de edad, músicos de trayectoria. Son músicos que han integrado conjuntos, gente grande, los directores, incluso, uno de los directores, es este, como se llama, ahora no me sabe, el apellido de, este, un hombre que es músico de acá, que dirigió el famoso Teto de Río Cuarto, Capra. Ajá. Capra, este, o sea, es el abuelo, es el abuelo de Pablito Pata. Ah. Sí, y Capra es primo de uno de los directores de allá de... Y después Cano, Cano, Canova, es el otro director. Uno es bandoneonista, el otro es pianista. Capra es el pianista. Es una orquesta que se ha formado, en Villa María hay varias orquestas. Ajá. En Villa María en eso tenemos que envidiarles, nosotros, las partes tangueras, porque ellos tienen varias orquestas. ¿Hoy Río Cuarto cuenta con alguna orquesta de tango? No, en Río Cuarto, creo que se está formando una orquesta en el Julián Aguirre, Sí. que está en sus pañales, creo, que ha empezado bajo la dirección de, ¿cómo se llama? Que era, era violinista también de esta orquesta que viene ahora. el Diahito Seitz. ¿Cómo te dice? Diego Seitz. Exactamente. Diego. Yo el apellido no me sale bien. Seitz. Seitz, ¿no? Seitz, sí, como el polo. Bueno, él es violinista y creo que está dirigiendo una orquesta que se está formando en el Julián Aguirre. y después hay conjuntos muy reducidos. Claro, por eso, en otras épocas, por ejemplo, Pablito Pata integraba en piano, él era muy jovencito, me parece que se llamaban Los Príncipes o algo así del compás, se llamaba una orquesta, pero estoy hablando de los años 90, ¿eh? Sí. No, yo creo que, yo tengo una grabación de Pablito Pata. Muy jovencito. Es una orquesta que se llamaba Los Señores del Tango, que era un cuarteto. Bien, pero, y yo hace mucho que no escucho hablar de orquestas de tango en Río Cuarto, es una lástima. No, no se ha formado. En otra época había varias, en los 90 había, por lo menos 3, 4. Y es que no queda Bandonión, también. Lo último que hubo es el octeto de Río Cuarto, que formaba en aquel tiempo, lo dirigía Capra casualmente, tenía los bandoneones, era Juan Carlos Di Santo, Carlito Di Santo, el otro bandoneón, no me acuerdo quién era, pero podía, estaba, no sé si estaba el Negro Granado, estaba, sí, Caneparoli, que era un violinista, que viene aquel tiempo, y yo soy de acá, pero sonó. Músicos, históricos. Sí, y sonaba muy bien, con los arreglos de Capra, cantaba Juan, Julio César López cantaba, Julio César López cantaba, y después, Julio César López, que tal, eh. Y después, en una de sus últimas grabaciones, cantó un gran cantor de Río Cuarto, muy amigo mío, que se llama, Marcelo Tomasi. Ah, sí, 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 Marcelo Tomasi, es un cantor, está en Colombia. Ah, sí, fue en Colombia. yo otro día estuve Luisito Filippelli acá, y me contó, dice, Buenos Aires está muy duro para los cantores, canta solamente, y voy a tener que hacer un nombre, dice, que el único que canta siempre, ahí, el Negro la vie. ¿Sí? Sí. Y de vez en cuando, Guillermito Fernández, pero no, y este, y Marcelo se cansó, claro. Era cantor de la orquesta del tango de la ciudad de Buenos Aires, 25 músicos. Qué barato. Pero tenía un poco, poco trabajo. Sí. La dirigía a Garelo, que murió hace poco. Sí. Esa orquesta, yo la he visto tocar, y Marcelito Tomasi era el cantor, era la única voz de esa orquesta. Qué grande. Y se tuvo que ir. Y se fue a Colombia, y está muy bien allá, he inaugurado un local de tango, yo soy muy amigo de él, hace tiempo que no nos vemos, cuando él venía acá siempre, yo era el que lo presentaba, que yo no soy locutor, pero me decía, presentame vos, que me conocés más que nadie. Qué barato, ¿no? Pero qué pena que, como Juan Carlos, vino hace ya varios meses, no recuerdo el apellido, también cantó muchos años acá, tango de la orquesta. Exacto. Está en Chile. Se fue a Chile. Está viviendo en Chile, está casado en Chile. Y le está pasando bárbaro allá. Sí, sí, sí. Le está pasando bárbaro, y acá él ya no cantaba más, no tenía lugar, no, 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 el tango ya se estaba expirando prácticamente en esa época de los 90, entonces, prueba en Chile, no solamente que a él le va muy bien, porque creo que tiene un bar muy importante, sino que se dio el gusto de llevar a muchos músicos de Río Cuarto, para que tocaran durante mucho tiempo. Claro, Pedro Agüero fue allá con Ramoncito López, que son los que forman ahora algún conjuntito para tocar. Y también en una oportunidad fue el que, yo digo, le dicen el Sapo García, hacer la parte de piano, aunque no es tanguero, pero la hizo, estuvo allá tocando también. O sea que el tango en los países limítrofes le dan muchísima más bolilla que por lo menos en el interior de la Argentina. En Chile, esta orquesta que nosotros presentamos, se encontró en Chile con músicos de nivel nacional. Claro. Se encontraron con Jorge Dragón, que tiene una orquesta que se especializa en acompañar cantores, más que todo. Bueno, en Chile fue esta orquesta, y actuó allá. Es decir, a nosotros para actuar acá nos sale plata, nos salen un montón de cosas. Y dudando a veces del apoyo del público. Allá en Chile no, son orquestas muy exitosas, porque el público los aprueba. Yo acá tengo el problema, que me dijeron, pero sí, pero se me fue, me voy a la sierra, me voy a la sierra. Y encima ya son cinco números de gasto, lo que cuesta traer, no vamos a decir el precio, pero cinco números, no son cuatro, porque vos con cuatro números, y bueno, son nueve mil nueve, no, son cinco, cinco números. Acá Sadaik, Sadaik no se queda atrás, tampoco. Cuando uno abre las puertas de un salón, de hacer un festival, en un baile, en lo que sea, ya tiene un gasto fijo elevado. Exacto. Y lamentablemente a veces lo tiene que aplicar en la entrada, como para decir, bueno, si no, directamente mira, pongo el auto yo en garantía, y eso es horrible. El sonido, el sonido es caro. Todo es caro. Acá el sonido es caro, en este momento conseguimos un sonido, y los otros dos, uno es demasiado caro, y el otro no se sabe, no está acá en la ciudad, y así, ¿no es cierto? Aparece, y se va sumando. Y una orquesta de tango, son músicos, todos los músicos son delicados, y les encantaría que sonara bien, ¿no? Pero me parece que los tangueros en eso, si no tienen un buen sonido, se vuelven reloj. Igual el precio de la entrada es barato. Bueno, vamos a escuchar este próximo tango, y después hablamos del precio de la entrada. ¿Cuál teníamos preparado? ¿Pregonera? ¿Cuál? ¿Pregonera venía después? No sé si venía... Pregonera. 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 Milonga. Una milonguita que interpreta esta... es un tango. Es un tango. ¿Viste que es un tango? Es un tango de Ángeles y Rótulo, un tipo que, todos los tangos que escribía, la protagonista moría, así. Ah, sí. Y la pastora. La pastora, también está la pastora ahí. Sí, es muy bonito, pero claro. Se cayó al pedregal. ¿Qué? Que no te dedique un tango Rótulo, no. Está bien, vos sabés que yo, salvando las distancias, por ahí uno... A la rótula. Escribe algunas canciones, y yo tengo ese miedo de caer siempre en lo mismo, como ha pasado hoy, por ejemplo, con cantantes de folclore muy exitosos a nivel nacional, que siempre le cantan a un autor, y siempre más o menos va rondando en la misma historia, de la... Bueno, de lo sexual, y por eso yo... Es difícil no caer siempre en lo mismo. Comerte el corazón a besos, ¿no? No, pero no esa parte. Lugares comunes. Sí, sí, viste, bueno, ya fue... Sí que cae en un lugar común, es un lindo lugar, digamos. Sí, bueno, pero... Es difícil no caer... ¿Eh? Cabemos todos. ¿De ahí venimos? De ahí venimos y ahí nos vamos. Bueno. ¿Estamos en el aire? No, pero no hay mucho, hay 40 puntos de rating, así que no nos debe importar eso. Bueno, vamos a escuchar Pregonera, la orquesta Simplemente Tango, que va a estar este sábado ahí en la vecinal Mójica. Así que lo vamos a seguir escuchando, porque de verdad nos interesa, es una orquesta de la vecina ciudad de Villa María. Lo escuchamos. ¡Gracias! 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 Pregonera, el tango que acabamos de escuchar por la orquesta Simplemente Tango. Estamos descubriendo una muy buena orquesta. ¿Qué podría tardar en armarse la orquesta de Julián Aguirre, Don Miguel? No sé, creo que ya hacen algunos temas Ya están haciendo ¿Y cómo estaría integrado? ¿Varios integrantes? Yo conozco Hay un violín Aparte de Seitz Que es conocido mío Que es el que me dijo eso ¿Quién? ¿Seferino? No, no, Seferino no está ahí Este violín es un chico Que se llama Rodríguez Y creo que Está Está Seide Está él Y no sé qué otro instrumentista Me puedo acordar Pero no me han dicho los nombres Me parece que toca Ah, el que toca al bandoneón Que Se acopla un poco A tocar con ellos Es un chico ceballo que está en la comisión Con nosotros Que toca, yo no sé si un poco De oído, qué sé yo, pero dice que ha ensamblado Bien Después los demás músicos No sé qué Están en el Julián Aguirre Yo tenía Tenía la intención De llamarlos Para algún espectáculo ¿Te acuerdas cuando hicimos en el Teatrino? Ah, sí En diciembre Pero resulta que estaban contratados Para un día antes Y ya armarlo de nuevo No había No había Se complicaba Es la última noticia De algo que se está armando Como músicos Acá lo que faltan Son bandoneones Claro No hay bandoneones No han aparecido gente joven Algunos se han muerto casi juntos Claro Se murió Carlos Di Santo El mismo día Que se murió El famoso Vasco Aquel que tocaba Con el bandoneón Colgado de acá Que tocaba por los bares Bueno Y se murió López Miguel Ángel López Que tenía el conjunto Se murió El hermano del Juki Bruno Bruno que tocaba El bandoneón también Tortorelli Tortorelli Se murió Este muchacho Que también tocaba La trompeta En el Tiro 900 Este Trabajaba en el diario ¿Cretón? No ¿Cretón? ¿Cretón? ¿También tocaba el bandoneón? Sí ¿Sabes? Claro Pero ahora Qué lástima Que no haya habido Ninguna renovación Hay un bandoneonista Pero que Está más dedicado El folclore Con el bandoneón Odoresky Distocco Ah Distocco El cachito Distocco Sí Sí Además Meterlo así En el bandoneón Es supuesto Es decir Hay un problema Y en Buenos Aires Está lleno De bandoneonistas Y muy buenos Pero eso tendrá que ver Con la Y hasta mujeres Bandoneonistas Increíble Sé cómo están Refletidos Geniales Marcelo Tomasi Tiene una de las grabaciones Que yo tengo De las grabaciones Que hizo La primera grabación Comercial Que él hizo El bandoneón El bandoneón Lo tocó Una mujer Que es Eleonora Ferreira Hermana De Un tal Ferreira Que tocaba El violín En la orquesta Del tango De Buenos Aires Un violinista Extraordinario Que dejó El instrumento A raíz de que Se casó Con una mujer Un muchacho joven Tenía su prestancia Con una Se casó Con una mujer La hija De un Exportador De chocolates Suizos Y tocará El violín En su casa Para escucharse Él Nada más Se llenó de plata Y se olvidó De la música Un violinista En la orquesta Del tango Buenos Aires Le preguntaban Más a él Que a Garelo Que bárbaro Y yo le preguntaba A Jesús Porque por ahí Puede conocer Mucho más Por el tema De la escuela De música Puede ser De que Esté faltando Inscriptos En el tema Del bandoneón Porque Teniendo una escuela De música Uno debería sacar Un semillero De músicos Eximios Y hay otro detalle Bueno estaba Carlos Di Santo Daba Hasta falleció Jesús Hay otro detalle No se consiguen Buenos bandoneones Y los que hay Son demasiado caros Claro Son pretenciosos También Claro Se va armando Es una cadena Con los de estudio No se podía tocar Un orquesto Claro Se arma toda una cadena Digamos En contra Carlos Di Santo Por ejemplo Daba Pero ni siquiera Lo consideraban Como carrera Era un taller Que él daba Y Ramón López Toca muy bien Pero no quiere dar Claro Y después Un Hildo Patria Que daba acordeon Y después No se en que quedaron También fallecieron Los dos Y bueno No se si hay Alguien que Pero ni siquiera Es como carrera En el conservatorio Y acá tenés Tenés A José Aquel que acompañaste José Chareta Toca muy bien Pero Más el acordeón El acordeón Chareta Le mandamos un saludo Que siempre escuchan Tiene un piano eléctrico Toca muy bien Está más relacionado Al piano y al acordeón Junta Brava Nos dice acá Anita Claro Ese es Pedro Agüero Ramón Osvaldo López Que son dos músicos Son dos Cuando dicen Junta Y son tres Porque tienen un cantor Que es el Tata Velázquez Canta bastante bien Y que está Si una Junta Más que Brava Junta Rara De tres Junta de huella Claro Son muy buenos Sí Por eso Son músicos de trayectoria Son muy buenos Pedro Agüero Está un poco Físicamente Golpeadito un poco Pero Pedro Agüero Ha sido un pianista Este Renunció a irse Con una orquesta De Buenos Aires Sí Y se casi Se quería pegar un tiro Cuando se enteró Que esa orquesta Iba a Japón No Qué bárbaro Sí Ahora De verdad Queda lástima Que nosotros Con tanta Trayectoria Con tantas Escuelas de música Con tanta historia Dentro de la música Vos decimos A nivel Río Cuarto Sí Como banda de cuarteto Por ejemplo Uno de los estandartes Desde hace ya varios años La banda 21 Como En otros géneros Muy buenos grupos de rock En el folclore También Muy buenos grupos folclóricos Con cierre de trayectoria De que hayamos caído En esto De que no tengamos Una orquesta de tango No Es lastimoso Yo creo que Es una ciudad grande Ahora El que toque el bandoneón Acá puede tocar De lunes a lunes Una iniciativa oficial Se armaría una orquesta A mí me dijo Pedro Agüero Muchas veces Si se arma una orquesta Yo estoy Me dijo Claro Y Pedro Agüero Es un gran músico Sí, sí Que se podría adaptar A cualquier orquesta Sí, sí Bueno Bueno Don Miguel Este sábado ¿A qué hora Arrancaría Por ejemplo En la vecinal Mójica? Y va a empezar Como a diez y media A once Va a ser Bien Esa va a ser La hora de la música Después Como la gente Cada uno come Lo que quiere Entonces no hay un horario De tocar a los postres Por ejemplo No hay cena No se cena En la vecina No Hay servicio de cantina El que quiere irse A tomarse una copa Y come en su casa También Es una forma Como de De manejar Para que cada uno Haga su vida Claro El precio de la entrada Eso es importante 150 pesos Bien Ese es el precio De la entrada Este Hemos calculado Como para Para que No sea demasiado Barato Ni demasiado caro Yo creo que Es un costo Razonable Para una orquesta De ese nivel Y es una orquesta Es una orquesta Que para mi gusto Que tengo que reconocer Más allá De que Él lo sabe Yo soy un tipo Bastante exigente Con la música Está bien Muy exigente Yo soy Yo tengo mis orquestas Este Que son unas cuantas No soy El hincha De una Sí señor Como ha pasado En otras épocas En Pedro Cuarto Que los que manejaban Los grupos así De tango Eran fanáticos De cierto Director de orquesta Y cuando uno Le alombraba a otro Era una porquesta Y los bailarines Era una porquesta Carienzo Claro No Sin embargo Hay orquestas muy buenas Ha habido Orquestas muy buenas En el país Y la oportunidad De escuchar una orquesta En vivo ¿Cuántas veces Puedo escuchar Acá en Río Cuarto Sin tener que irte Una orquesta No es un trío Orquestas como Carlos Di Sarli Claro Yo la orquesta De Carlos Di Sarli La pude ver En una sola oportunidad Muy poco antes De morirse Y yo le conté Nueve violines Opa Qué lindo Después me enteré Que eran ocho Y una viola Claro No lo distingues La viola es un poquito Más grande Nomás Es decir Una orquesta Bárbara Y bueno Estaban los gustos Estaban los que le gustaba Darienzo Le gustaba Troilo Sí Troilo Pugliese Pugliese Una de las orquestas Más queridas Sí Di Sarli En alguna época Había Había para elegir Y bueno Y había orquestas Estaban las que estén En un nivel En un segundo plano Segundo plano Que no les faltaba trabajo Claro Pero eran grandes orquestas Claro Y otras que tenían Orquestas de segundo plano Con muy buenos cantores Claro Que a su vez Eran los que traían Que nivelaban eso Nivelaban eso Popularidad Exacto Bueno Reiteramos entonces El precio de la entrada 150 pesos Más o menos a las 22 Ya estaría habilitado El salón Como para Exacto Que no solamente los bailarines Porque hay gente Que les gusta el tango Y no baila tango Sí Que puede ser una Muy buena propuesta La de Me pasa a mí Yo no bailo el tango Claro A mí me encanta Yo he visto Muy pocas veces Orquestas en vivo Le conté esa presentación Que hice en el teatro municipal Cuando Pablito era jovencito Y tocaba en piano No me acuerdo Como se llamaba bien Esa orquesta Que fue una posibilidad Que tuve Desde mi trabajo Ver a una orquesta Pero así a nivel nacional Nunca En vivo Mira vos Y que lástima Que el tango No se vea Con tanta frecuencia En el interior Del interior Que nosotros Estamos acá en Río Cuarto Interior del interior Es lo que pasa La que siempre nos visitaba La que siempre nos visitaba Ardú No era Ardú Región Nacional Y venían mis compañeros Trece, catorce años Y me decían ¿Viste el cantor Que tiene Troilo? Claro Hablaban de esos temas Se hablaba de eso Y después estaban nosotros Que hablaban de las orquestas De jazz también En aquel tiempo Entonces yo me criía así Y en Buenos Aires Las teníamos cerca Acá Al interior En Río Cuarto A nosotros siempre nos han castigado Con las orquestas El que venía acá Como decía usted Que traía el piano Dentro del colectivo Muchos lo traían Dentro de un 128 Porque venía de la orquesta Venía el 20% Eso ha pasado Venía el pianista Un violinista Un bandoneonista Y un cantante Pero uno los ve en Buenos Aires Y son 30 Y bueno Pero viajan al interior Eso también ha pasado Pero esa es avivada Del interior Todo O sea no solamente Te digo los tangueros Todas las bandas Eso fue posterior Yo viví muchos años No, muchos años Tres, cuatro años Viví Mi hijo era ferroviario Entonces yo viví En Justo Daray Mucho tiempo A Justo Daray Y a Villa Mercedes Han venido orquestas enteras Han ido al Troilo Con toda la orquesta Fue a Villa Mercedes A Justo Daray Llegó una orquesta De Ángel Vargas Que es un cantorazo Ahora sí Desde cuánto hace Que se hace El festival en Justo Daray Eso también es bueno ¿A qué se debe esto? El festival de Justo Daray Hay una razón muy simple Como era un nudo ferroviario Justo Daray Entonces Todo La gente de ahí Era tanguera Eran tangueras Yo estoy hablando En el año 50 Ustedes no habían nacido En el año 50 La gente era tanguera Venían de Mendoza Venían de Junín Venían de Buenos Aires Venían de La Bulaya De todos lados Siempre el común denominador De la música Era el tango Entonces Ahí Era un lugar Donde el tango Se festejaba Porque había gente De todos lados Por eso es que Al gobernador de San Luis Le dijeron Mire que esto Fue un nudo tanguero Justo Daray Y entonces Estableció ese festival Ahí en Justo Daray Al cual después Un poco lo mezclaron Con La última vez Que fui Estaba Abel Pintos Nada más alejado Y no teníamos Donde sentarnos Nosotros Porque había Dos Estaban, claro Dos mil chicas Ahí gritando Y revoliendo cosas Revoliendo la tanga Tanga, tangay Pero cuando se establecen Las orquestas Las radios En el interior Empieza a moverse Un poco más Eso No hay que olvidarse Que Darienzo Pasa por Este pueblo Que está allá En el norte Y ahí lo conoce A Fulvio Salamanca Que fue el pianista De él Un montón de años Las varillas Las varillas Las varillas Que era Era santafesino Pero se había radicado En las varillas A los pocos Y entonces Ahí lo conoce A Salamanca Y se lo lleva A la orquesta Y después Salamanca Hace una orquesta Cuando se separa Nada que ver Con Darienzo Lo hemos escuchado Con Nada que ver Con Darienzo Nada que ver Porque él era Decariano Esas son las cosas Para hablar mucho tiempo ¿Por qué uno amaba a uno? ¿Por qué odiaba al otro? La escuela de Cariana ¿Por qué la orquesta? ¿Por qué el día nacional del tango? Es un homenaje A Decaro Y a Gardel Pero hay tantas cosas Igual hasta ahora Van 90 videos Y tenemos más videos Todavía Todos videitos De media hora ¿Cómo se pueden ver Los videos De Miguel Ángel Cavalini? De Miguel Ángel Cavalini Vos ponés Miguel Ángel Cavalini Tango Ponés en Youtube Y te va a salir Una lista O ponés Historia del tango Cavalini con Belarga Miguel Ángel O dentro del canal mío O en guitarra Paso a paso Los domingos a la noche Como vos publicás El domingo a la mañana También Miguel Ángel Publica Ustedes son los domingueros Claro Abel a las 8 de la mañana Y Miguel Ángel A las 20 horas Vamos a revisar esa parte Pero aquel es insaciable Sí Llamas a cualquier hora Y quieres llegar a los 100 Llegamos a los 100 Ya tenemos 90 Traspirando la camiseta Claro Pero vamos a llegar ahora Con esto que armamos De los 10 de tango del alcohol Los 10 tangos que hablan De las madres Los 10 tangos que hablan ¿Qué más hicimos maestro? Bueno nos queda De la madre De la madre Los 10 tangos que hablan de Dios Tenemos que hacer De la bebida De la bebida Del alcohol Del amor Del amor Los 10 tangos románticos Los 10 tangos instrumentales De Dios Ahora viene de Dios Ah los 10 tangos que hablan de Dios Hay que ver 10 tangos que hablan del diablo También después No del diablo todavía no 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 Menos mal Del fútbol Bueno de los caballos Sí ya hicimos De los caballos Sí del tour Del tour Del fútbol Hay para hablar de todo un poco Sí ahora lo estamos Bueno ¿Con qué nos vamos a despedir? La orquesta Simplemente tango Que va a estar este sábado La Brisa se llama La Brisa La Brisa Sí eso Es un tango Con esas letritas de antes Ajá Simple Sencilla Claro El tipo dice que no éramos iguales Porque ella era rica Y yo era pobre Y entonces Viste vos me cuestionamos Vos me cuestionamos El deseo a mí Claro Cuando usted vea la letra Contanos de tu letra Está en el pelotón A ver a ver Yo le voy a mandar las bases Del concurso Sí Ah el concurso de Villa Ángela Puede entrar tu letra Y a ver Explica ¿Por qué puede entrar? ¿Por qué lo dudas? No, no, no Digo no No, a mí me mandaron Me manda a las bases Él gana siempre el premio Tengo varios premios Él los ha visto Bueno Si usted dice de esa letra Letras y poesías Siempre sobre el tango Y también narraciones Son tres Tres rubros Este es un tango Que se escribió ¿Toca el tango para algo? ¿Habla de tango en algún momento? No ¿Dice tango la palabra? Dice la palabra tango en ningún momento Claro Tiene que tocar un tema de tango Qué sé yo Yo hice uno No tiene la palabra tango en la poesía El primer premio que gané una vez Hablando de fuelle del ayer Un fuelle que ya está todo arruinado Y que sigue tocando una cosa así Está bien Pero del tango Brisas Por ejemplo Lo que te dice es una poesía sencilla, simple De Brisas no es para el concurso Y nos volvimos a ver en aquel mismo lugar Y qué sé yo Pero contanos de la tuya ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo inspirado? ¿Se puede? No, no puedo dar No, hombre Pero es inspirado en una persona Por ejemplo Un personaje público Un personaje que era el típico calavero Sí Típico que empezaba jueves, viernes, sábado, domingo Que por ahí tenía que ponerse un GPS Que ese para saber dónde vivía Isidoro Isidoro Cañones Isidoro Cañones La diferencia es que le faltaban las mujeres a este Ah, sí O sea que no era cierto entonces No, no A mí me había vendido que tenía mujeres todos los días No, no, no Pero él sí se promocionaba Se promocionaba en algunos sitios de internet Por eso Claro Por eso ahí habla sobre cómo se presentaba Y de pronto Y de pronto él De un día para el otro Cambia Ah, sí Que se hace pastor No, no Pero ya como un erudito Lo que dice Cavallini No, no No cambia de No, no No atiene otro teléfono Ya deja de frecuentar a sus amigos Desde la noche Ya pasa a ser como un gentleman Entonces yo no le creo Ajá Se lo extraña Se lo extraña en la noche Ah, sí Sí Se extraña ese calavero Popular, querido Porque ahora Es un tipo que tenés que Te mira arriba del hombro Dice la letra Te mira desde arriba del hombro Ajá Es un tangazo Pero bueno Estaba en la cabeza La canción Usted fíjese Es un tangazo Ahí hay un buen premio En el concurso No sé Porque el tema Tiene que hablar de tal Tiene que hablar de tal Bueno Podemos analizarlo La canción La canción de Canaro Ajá Que abandonó Todo el lujo El placer Todo lo que tenía Y se fue a recluir En las sierras Ah ¿Te acordás de cómo se llamaba? Sí, sí Sí Eh La hermana se llamaba Delma Y ella No me acuerdo El apellido No me acuerdo La vejentumia es Por eso El tema de que a veces Los temas Uno los empieza a analizar Y dice Fue exitoso Sí, sí fue exitoso A lo mejor dio justo en el momento La gente quería eso Está cansado por ahí De los otros De las otras letras Hay gente que llora Escuchando un tango Que para mí Por ejemplo Le falta Para mí es malo El tango Podemos venir Toda la semana A mí me interesa Que esté bien construido A mí me gusta El tipo que escribe Que escriba bien ¿No? Por eso hay tango No, no Por eso nos vamos a llevar bien Con el tango El tipo que escribe Este Escribe una cosa Que lo dice No tiene sentido Lo dice bien Claro Lo dice Mejor dicho Escribe una cosa Que es cierta Sí Pero no lo dice bien Porque no tiene vuelo literario Claro ¿No? Sí, sí, sí Hay un tango Que es muy conocido Que lo conoce todo el mundo Que a mí no me gusta Como está construido Es el tango ese Que dice Después si querís hablar Le dice Juan Farro Juan Farro Es el tango Lo que dice Es muy cierto Pero está mal construido Desde el punto de vista literario A mí Por eso yo soy un tipo Es jodido A Miguel es jodido Es complicado A mí me gusta Dice Manzi Muchos más El negro Celedonio Flores Celedonio Flores Que escribía en Lufardo Que era una Una preciosa Maravilla Sí No, nos vamos a llevar bien Bueno, me parece Que le vamos a robar la noche Bueno, nos vamos con Brisas Entonces Bueno Este sábado a las 22 En la vecinal Vecinal Mójica Vecinal Mójica Ahí por calle Moreno El 1300 Gracias Don Cavallini No, gracias Un placer Gracias a ustedes Que me aguantan Nos vamos con el tango Brisas Estamos en vivo Por AM1010 Música Música Era una tarde Corría una brisa Muy cálida y suave Por la Rosaleda Cerca del lago Leyendo poesías Estabas oculta Entre la alboreda Turba en silencio Con mis pisadas Hubo un suspiro Y dos miradas Era una tarde Corría una brisa Muy cálida Muy cálida y suave Por el Rosaleda Y nos volvimos a ver En aquel mismo lugar Y grabado en un rosal Era un nombre de mujer Amar un recuerdo imborrable De horas vividas Ay, de ilusión Mientras la tarde moría Y el sol nos enviaba Un rayo de amor Mas no éramos iguales Algo nos separaba Un mundo de distancia Sabía entre los dos Tú eras de familia Muy rica y distinguida Yo en cambio solamente Era un trabajador Vivías entre el lujo En un regio palacio Ningún amor sincero Podías tú sentir Tus autos Tus lacayos Tu oro Y te alejaron de mí Más no éramos iguales Algo nos separaba Un mundo de distancia Sabía entre los dos Tú eras de familia Muy rica y distinguida Yo en cambio solamente Era un trabajador Música y palabras para terminar el día Por LB16 Radio Río Cuarto Palabras más, palabras menos